en este vídeo vamos a ver cómo pasar de esto a esto y para ello vamos a usar este kit de restaurador de volantes que nos trae 2 esponjas uno para el tinte y otro para el fijador este sería el paso 1 en caso de necesitarlo un rellenador de color negro este sería el paso 2 que es el color y este sería el paso 3 que es el fijador luego también nos viene con la espátula en caso de necesitar masilla más o menos tienen la misma forma y luego nos trae dos lijas una la utilizaremos si utilizamos masilla la otra la utilizaremos para dejar todo el volante y lo primero que haremos será limpiar muy bien el volante antes con un limpiado de cuero y retiraremos los restos una vez retirados los restos pasaremos un trapo húmedo para dejarlo ya completamente limpio una vez retirados los restos pasaremos un trapo húmedo para dejarlo ya completamente limpio no tiene ninguna grieta ni nada raro así que no necesitamos masilla así que procederemos a lijarlo vamos a ir a ojo Una vez lijado pasaremos un trapo húmedo para quitar los restos del polvo. Una vez lijado y limpio, no sé si se puede ver en la cámara, pero hay un trozo de volante que está roto, así que tendremos que usar la masilla rellenadora. Echaremos un pegote de masilla en la espátula y la repartiremos por el trozo que está roto. Ya estaría aplicado, no os preocupéis si lo veis feo porque luego hay que lijar otra vez. Una vez seco usaremos la lija vieja para quitarlo más gordo y luego usaremos la lija nueva. Una vez quitado lo gordo, quitaremos el polvo. Y volveremos a lijar, pero con la lija nueva. Una vez quitado lo gordo. Ahora sí, vamos a proceder a enmascarar un poco la zona para empezar a tintarlo. Pondremos un poco de cinta de carrocero en la zona de unión para no mancharlo. Una vez tintado, cogeremos el bote de tinta y lo quitaremos. Echaremos un poco de tinta a la almohadilla e iremos aplicándolo dándole círculo. Si quieres ver como se cambia el pomo de la palanca de cambio de tu coche fácil y sencillo, suscríbete y dale a la campana porque en el próximo vídeo lo vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya dejaríamos pasar 3 o 4 horas, que seque bien el sellador. Y ya podríamos decir que casi reestrenamos por antes. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campana. Y por aquí os voy a dejar una lista de reproducción de cómo detallar tu coche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!